Martes 30 de abril, tarde de festejo para los pequeños del hogar, Saraperos de Saltillo organizó una mena tertulia para celebrar a niños y niñas aficionados al dragón del norte en su día. Mickey Mouse, Zully, Beto, Spider-Man, el dragón, Ike Lightyear, entre otros, repartieron pastel y sonrisas a los consentidos. Un aficionado muy especial perteneciente al Crit Saltillo fue el encargado del primer lanzamiento para dar inicio a las acciones dentro del diamante. Parte baja de la primera entrada y la ola verde se fue al frente con un imparable de Henry Orrutia para revolcar a Brandon Villarreal para el 1 por 0. Para la parte baja del quinto episodio, los charros se manifestaron a la ofensiva con solitario vuelacercas de Dwight Smith y Anthony Gianzanti con hit productor para tomar la ventaja parcial de 2 por 1. Pero el gusto no le duró mucho a Jalisco, pues en la parte baja del mismo episodio, Henry Orrutia volvió a aparecer impulsando la carrera del empate a 2. De ahí nos trasladamos hasta la parte baja de la novena entrada, donde el emergente Juniel Querecuto se envasó con un sencillo. Vino Brandon Villarreal que con toque de bola mandó a Juniel a la segunda almohadilla. Posteriormente, Fernando Villegas con un fly de sacrificio para que Juniel se estacionara en la antesala. Vino al plato Henry Orrutia y el relevista Charro. Andrew Pérez con un wild pitch permitió que Juniel Querecuto anotara para dejar tendidos a los charros y el sarape llevarse el triunfo 3 carreras por 2. Hoy miércoles, el segundo de la serie, en punto de las 7.30 de la tarde, recuerde, hay que ir al Madero a apoyar al sarape.